En España y a la legitimidad de nuestras instituciones. Y durante toda esta década, la justicia, los jueces, los primeros, nos han recordado que la justicia es lenta, que los procedimientos tienen que ser complejos porque así se garantiza mejor nuestros derechos, que nos estábamos cargando la presunción de inocencia. Y ahora hemos descubierto que la justicia española, contrariamente a lo que pensábamos, cuando quiere es muy rápida. Es más, cuando quiere es relampagueante. Estamos a punto, Javier, de que se produzca un milagro en España, que es que se encarcelen incluso antes de que te llegue la citación. Lo cual sería realmente milagroso. La Audiencia Nacional, la juez Lamela, estuvo casi casi a punto de batir esa marca. Confiemos en que necesita entrenarse todavía mucho para conseguir batir esa marca. Yo creo, Javier, que la gente que nos ve tiene que estar muy desconcertada. Porque hemos visto como los mismos argumentos que servían para que determinados personajes, acusados de delitos gravísimos, incluso condenados ya por delitos gravísimos, no vayan a la cárcel. Ahora resulta que son los que sirven precisamente para mandarte a la cárcel preventiva. Porque, de momento, ninguno de los que está ahora mismo en prisión es culpable, que sepamos, de nada. Antón Lozada, pero está diciendo, está diciendo el gobierno, es que la gravedad de los delitos son 50 años de cárcel. Es que hay una base judicial. Es que la gravedad de los delitos de, no sé, Rato, debería ser menor. La gravedad de los delitos aquí, dice el gobierno, es mayor. Javier, pero dime una cosa. Ese criterio vale igual para la Audiencia Nacional y para el Tribunal Supremo. ¿Tú crees que la gente puede entender? La gente que no sabe nada de derecho. La gente que ha visto estos 10 años de Rodrigo Rato, Urdangarín, Blezard, gente entrando, saliendo de la cárcel, jueces inhabilitados simplemente por investigarnos. La gente que ha visto todo eso ahora se pregunta, vamos a ver, con el mismo delito, con la misma acusación, con las mismas pruebas. Resulta que la Audiencia Nacional a medio gobierno se le ingresa en prisión, insisto, preventiva. Preventiva. No es que se les ingrese a la cárcel porque hayan cometido un delito. Se les ingresa a la cárcel para impedir o asegurar el buen curso de la investigación. Y por esa misma razón no se les ingresa a la cárcel, que sepamos, en el Tribunal Supremo. Es más, en el Tribunal Supremo se les da la razón, se les da un plazo razonable para que puedan preparar su declaración y se les manda a casa con unas medidas de vigilancia, con unas medidas de vigilancia bastante razonables. Ahora dime tú, Javier, ¿qué justicia es mejor? La que está haciendo la Audiencia Nacional, suscitando todo tipo de dudas sobre las garantías, sobre la indefensión de los acusados, incluso sobre su propia competencia, y esa justicia espínica, esa justicia hiperventilada, o la justicia razonable y prudente que está haciendo el Supremo. Son los mismos delitos, Javier. Si a mí me das el aquí, la del Supremo, siempre. Losada, ¿no me estarás diciendo que hay tribunales que se mueven con criterio político? ¿No me estarás diciendo que hay algo más que la justicia? ¿Medios de comunicación publicando papeles que, en su día, cuando se publicaba primera ofensiva, resultaron ser falsos, ahora vuelven a salir? Es decir, ¿no me estarás diciendo que hay periódicos, algún medio de comunicación embarcado en operaciones políticas? ¿No me estarás diciendo eso? Te estoy diciendo exactamente eso, Javier. En el caso de los medios de comunicación y en el caso de los partidos políticos, se habla mucho de la politización de la justicia. ¿Pero quién ha politizado la justicia? El gobierno y los fiscales que la han utilizado para hacer política, o la gente, la sociedad catalana y española que contempla, con los mismos hechos y con los mismos delitos, jueces aparentemente neutrales dictan resoluciones y toman decisiones tan diferentes. En el caso de la justicia, yo sí creo firmemente en la independencia de la justicia. Creo tanto en la independencia de la justicia, que estoy dispuesto incluso a defender las decisiones de la Audiencia Nacional. Creo tanto en la independencia de la justicia, que creo también en la independencia de la justicia belga. Y no tomo ninguna presunción ni denigro al juez por el hecho de que el ministro de justicia belga sea de tal o cual partido, o Bélgica sea de tal o cual país. Es curioso ver, como la misma gente que predica que hay que respetar la independencia judicial en España, no tiene tan claro que exista esa independencia judicial en Bélgica. Yo creo tanto en la independencia judicial, Javier, que estoy dispuesto a asumir que no hay intenciones políticas, pero como también sea algo de justicia y sea algo de derecho, tienes que reconocer que hay jueces buenos y jueces malos. Hay jueces que creen que su misión es castigar al culpable, sea como sea. Y hay jueces que creen que su misión es proteger al inocente. Y yo literalmente me quedo con los segundos. Y procuro evitar los primeros. Espérate, que ya me ha desatado. Ya sabía yo qué. Venga, Jaime. En primer lugar, bienvenido. Te desatas fácil, Jaime. No has cambiado. En primer lugar, bienvenido. Y en segundo, tu argumento es que rápido ha actuado la justicia en relación con los consejeros, ex-consejeros de Cataluña, y lo lenta que es la justicia, con aquellos casos de corrupción, sobre todo si afectan, claro, naturalmente al Partido Popular. Pero hay una diferencia, que es que lo que ha estado cometiendo el independentismo catalán en los últimos días es un encadenamiento de delitos en directo, en directo. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Si tú vas a la justicia, por muy lenta que sea, y por muy ciega o tuerta que sea, lo que le estás haciendo es delinquir en directo, naturalmente la justicia, aunque sea lenta, se mueve. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Lo sabe. Entonces, Javier, que sabes, tengo que entender, de acuerdo con el señor Javier, que ahora la justicia va a ser en directo. No, no. Cometes un delito y el señor Javier se conecta con la audiencia nacional, la audiencia se la aceptó, te manda a la cárcel. Eso es lo que ha dicho el señor Javier. La justicia, Jaime, no puede ser en directo. Bueno. La justicia necesita... No, no me he entendido, pero me estás acelerando. La justicia necesita reposo. La justicia necesita que la gente pueda preparar su declaración. Bueno, pero puedo contestarle. No, no me he secuestrado. No, no me he secuestrado. Yo lo agradezco, Jaime. Es que me ha entendido perfectamente, pero al fin es porque me ha malinterpretado perfectamente. A ver si no consigo rescatar del secuestro la mañana de hoy. Pero puedo. No, déjame seguir. No, déjame seguir. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No, déjame seguir. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, recortes en sanidad y en educación. Todo esto se nos ha pasado, todo esto ha pasado mientras mirábamos a Cataluña. Losada, no te dejo ir sin que me lo comentes. Todo esto pasa mientras la manta de Cataluña tapa todo lo demás, incluido el encarcelamiento del comisario Viñadejo. Mientras todos los ojos apuntaban a Cataluña, cientos de noticias han pasado desapercibidas. En este tiempo, aunque cueste creerlo, la CURTEL ha entrado en su recta final tras ocho años de investigación. Inclusiones finales en las que ha quedado acreditada la existencia de la Caja B del PP. Ha quedado plenamente acreditada la Caja B del Partido Popular. Anticorrupción ha pedido la condena del Partido Popular y de Anamato por lucrarse de la trama. Esto no es que no lo sé. Un juicio del que hemos sabido que Interior alquiló dos camiones que dificultaron la grabación de la llegada de Rajoy el día que fue a declarar como testigo. Protagonista también, Rodrigo Rato. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente por presunto blanqueo de capitales. Estoy convencido de la rectitud de mi actuación. Exministro que finalmente se sentara en el banquillo por la salida a Bolsa de Bankia. En este tiempo no solo se ha detenido a Junqueras y a los exconsellers. La Mela también ha enviado a prisión al excomisario Villarejo por organización criminal. O por ejemplo, la exvicepresidenta de las Cortes de Castilla y León podía ser pillada triplicando la tasa de alcohlenia. Segundo positivo al volante para la diputada del PP en las Cortes. Había tomado un aso edífico. Y de mirar a Cataluña, miramos ahora a Murcia, donde los vecinos se han revelado para frenar la construcción de un muro del AVE. Contestas que han llevado a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y mientras tanto, el gobierno ha cogido la tijera. Por tercer año consecutivo, aplica recortes en sanidad, educación y protección social. Y en este tiempo, también supimos que el Banco de España da por perdidos más de 40.000 millones de euros por el rescate a la banca. Vida más allá del referéndum, que nos deja también el precio más alto de la luz. En los últimos seis años se dispara un 7% el recibo eléctrico y nos dejará más secos a toda España. Y va a llover, va a llover. Así que esperamos que empiece a llover. Los Haddad, lo adelantamos aquí. 2.000 millones menos en educación, 2.000 millones menos en sanidad. Nos dijo que no iba a pasar. Ha pasado. En mitad de la crisis catalana. Tramo Gürtel. Y conclusión de que hay caza B. Villarejo en la cárcel. La luz un 7% más caro. Los Haddad, no nos estará sirviendo Cataluña para despistarnos de todo lo demás, para no atender a todo lo demás. ¿Verdad? Por favor, Javier, ¿cómo es que te ocurre pensar eso? Me indignas. ¿Realmente crees que este gobierno, presidido por Mariano Rajoy, ese hombre que llevamos nosotros aquí años diciendo que es un gran estratega, y ahora parece que todo el mundo que hace periodismo ha descubierto que es un gran estratega, ¿tú qué quieres decir que un gobierno presidido por Mariano Rajoy está utilizando un caso tan grave, la mayor crisis institucional que ha sufrido este país en democracia? Está utilizando de manera irresponsable y frívola todo lo que está sucediendo en Cataluña. La crisis institucional, la crisis de legitimidad, la crisis social, la tensión, los enfrentamientos, la comisión incluso de delitos. Está utilizando eso, está jugando con nuestro orden constitucional y nuestra estabilidad institucional para tapar tus problemas. ¿Realmente tú crees eso, Javier? Yo me resisto sinceramente a creer eso. Aunque bueno, ahora que me lo dices, empiezo a pensarlo y digo, hombre, efectivamente, ahora que me lo dices, me doy cuenta que en España está sucediendo una cosa muy curiosa, que es que no es el gobierno el que nos da explicaciones a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que explicarnos delante del gobierno. Utilizando el asunto catalán, utilizando todo lo que está sucediendo en Cataluña, el gobierno lleva meses pidiéndonos explicaciones a todos, exigiéndonos que digamos de qué lado están. Y mientras tanto, este gobierno se ahorra a explicar lo de la financiación irregular del Partido Popular, donde la justicia, recordémoslo, va tan despacito, con tanta calma. Lo de la banca, el rescate, los 40.000 millones. ¿Quién sabemos que nosotros hemos perdido 40.000 millones? Pero ellos han ganado 80.000, Javier. Por cada euro que tú y yo hemos perdido, la banca ha ganado dos. Los recortes en sanidad y educación, el caso de Ullarejo. Ese es uno de los grandes efectos de lo que está sucediendo en Cataluña y que es letal para cualquier democracia. Al lugar de pedirle a nosotros explicaciones al gobierno, el gobierno nos las pide a nosotros todos los días. Antón Lozada, que te cuides, que te cuides mucho, que te viene Jaime a dar con el bastón ya otra vez. Cuídate, ponte a refugio, porque seguro que no está pasando lo que Antón Lozada dice que está pasando. Seguro que Cataluña no está sirviendo para taparlo todo. Desde la corrupción hasta los recortes, seguro que no. ¡Alguna vozada! ¡Cuídate! ¡Un abrazo, amigo! Seguro, Javier, ten confianza. Seguro que estamos como gobernado por gente de fe irresponsable que no utilizaría actos tan graves para tapar sus pequeños diseños. ¿Qué haces, Javier? Todas, todas. ¡Cuídate, Lozada! ¡Alguna vozada! Oye, Oyuni, A, Antón Lozada es que vamos a ver, lo que nos ha dibujado es un presidente del gobierno que ha llamado a Carles Putemont y le ha dicho ¡Cardez, proclama unilateralmente la República! ¡Ay, no te has dicho eso! ¡No! no ha dicho eso no ha dicho eso prácticamente la maniobra de ramos si fuera verdad tendríamos un presidente que no nos lo dejó matricula de honor en manipulación matricula de honor en manipulación eso es lo que ha dicho está listo que prácticamente la declaración y además de ella yo voy a añadir una cosa más a lo que ha dicho que son 13 millones de españoles en riesgo de pobreza extrema y 3 millones de españoles en pobreza extrema quiere decir que en sus hogares y en sus familias entran menos de 300 euros y sabes cuál es el problema de eso que la gente no come banderas y hemos sustituido todo el debate porque en el auto de la querella está muy demostrado como desviado el dinero de asuntos sociales precisamente por la vida es que 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 como sois el primero de tertulia hoy os voy a explicar de cómo funciona a ver yo te doy la palabra a una y dos personas que no vienen y sorprende porque no ha acabado y hablo de banderas de uno y otro lado porque no olvido y no olvidaré jamás que los mayores reportes en educación y sanidad se hicieron en Cataluña con el gobierno de Altsurman que ahora pasa por ser la razón a Cristina bueno primero ya sabemos todos que Altsurlozada si no existiera Mariano Rajoy moriría porque pero no me he excluido a los Altsurlozada no me he podido hablar cuando estaba hablando pero la voy a dar la razón a Cristina yo creo que efectivamente el señor Puigdemont es culpable de que en este país no se ha leído otra cosa es culpable de todo sobre todo sobre todo es culpable de dinero 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 para el tema del entitario que tenía que haber utilizado para todo lo que tú estás diciendo ¿Eso te lo ha admitido Cristina? es que para que las obras de Génoma se hayan parado ¿qué me toca a mí ahora? ¿qué es lo que ha dicho Javier? Cristina y Esther creo que todas creo que ha dicho por lo tanto claro que hay que admitir porque el dinero que se ha gastado en las banderas en el tema identitario y el dinero que ha irrado por ahí no lo ha dejado ni para la sanidad ni para la educación ni para nada porque interesadamente no quería hablar de cuestión no quería hablar de cuestión te voy a contestar tú me has dicho recortes y una parte de dinero público utilizado para eso bien el presidente del gobierno de España es presidente de un partido del cual se ha dicho que es una organización criminal y el dinero que ha robado el PP a todos los españoles y al público pero si es que estábamos a hablar de Guillemot con Cristina hablaba de Guillemot porque era Guillemot pero si toca Rajoy hablamos de Rajoy claro que sí faltaría más el sectarismo es otra cosa no es sectarismo es ser dar nota de lo que ha pasado en la realidad en España nadie creería todo lo que ha robado esta gente de lo público el destrozo que ha hecho de lo público y que llegaríamos a tener 13 millones en riesgo de pobreza extremo